Tres años después, el Cerro Las Cabras del Cantón Durán fue nuevamente intervenido por la policía para combatir el microtráfico de drogas. En el primer día de operaciones, detuvieron a 13 personas. Diego Cuenca visitó la zona y preparó un informe. La intervención empezó la noche de este miércoles, en el Cerro Las Cabras del Cantón Durán. Allí, la policía llanó 20 viviendas en busca de personas que se dedican al microtráfico de drogas. Tras ese operativo, esta mañana los uniformados llegaron en motos, en caballos y a pie. Ellos recorren cada zona en donde los habitantes aseguran que hay guaridas de los consumidores. Tanja Varela, jefe zonal de la policía, menciona que durante las primeras horas de la intervención, detuvieron a 13 personas. También se les encontró en el momento que estaban realizando los paquetitos, los sobrecitos. También nosotros vamos a prevenir todos aquellos delitos vinculantes que se dan en torno al consumo de las sustancias de la droga. Es decir, roba a personas, robo de accesorios, que también se ha incrementado. Estas operaciones pretenden recuperar los espacios públicos apoderados por los consumidores de droga, quienes atemorizan a los habitantes del sector. El consumo de exceso de droga, tanto de niños como de niñas y mujeres. Esta es la segunda intervención que se realiza en el Cerro Las Cabras. Esta vez son 450 policías que ayudan a combatir la venta y consumo de drogas. Lo que más nos preocupa del consumo es cómo los niños que no consumían son también, al volverse vulnerables, pueden también ingresar dentro de este mundo de las drogas y lo que queremos es salvar vidas. En los operativos también participan autoridades municipales de Durán, quienes buscan identificar las casas abandonadas que se han convertido en guaridas de los microtraficantes y consumidores, para posteriormente demolerlas.